Vamos a hacer utita triconásada, abrimos doble ancho de cadera, una vez que estamos ahí, el pie izquierdo va a girar y va a quedar en 90, el derecho queda mirando al frente, si hay una molestia se puede llevar a 45, si no preferentemente derecho. Una vez que estamos ahí, elevamos los brazos, una vez que logramos esto, nos deslizamos hacia el lado izquierdo, hasta donde lleguemos, acá, acá, y si llegamos a tu mano del pulgar, mejor. Una vez que logramos ahí, la mirada hacia la mano de arriba. Muy lentamente, volvemos al centro. Ahora, el pie derecho, izquierdo, pasa al medio, y el derecho, el 90. Acá como estamos, vamos a hacer dos respiraciones profundas, así. Ahora vamos a comenzar a descender hacia el lado derecho. Hasta donde lleguemos, nos tomamos acá, acá, y si llegamos al pulgar, nos tomamos. Una vez que estamos ahí, la mirada hacia la palma de arriba. Muy lentamente. Volvemos. Una vez que estamos ahí, vamos a hacer así. Dedos adentro, talón, dedos talón, dedos talón. Bajamos los brazos, acomodamos los hombros. Dos respiraciones.